Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal, yo soy CapelSenseN11 y estamos aquí en un gameplay en vivo y en directo de Advanced Warfare Y en esta ocasión les traigo la séptima parte de mi bonita serie de NufaPro Aún no es el especial musical, yo sé que a muchos ni siquiera les importa Pero aún no puedo traer ese especial porque tengo problemas con el programa de grabación de voz Y algunos clips que no... son demasiados clips los que tengo, los que quiero meter Que al momento de renderizarlo, el archivo explota, por así decirlo Se empieza a ver, se crashea y después simplemente se daña Y pues si tengo que resolver ese problema, tal vez quitarle algunos clips, quitarle... Algunos dos minutos yo creo, porque dura cinco minutos el video Pero si, habría que mejorar un poquito las cosas en ese aspecto Y bueno gente, en esta ocasión espero que todo se vea bien en la pantalla Porque me cambié de tele para dar mi 100% Porque la tele en la que suelo jugar es bastante grande, es demasiado grande Y entonces se me van los ojos, no puedo acaparar toda la pantalla Entonces ahora estoy en una tele un poquito más pequeña Si las líneas negras que ustedes ven, yo también las veo en la pantalla Se preocupen, estamos sufriendo igual Intentaría hacer el desafío diario, pero consiste en hacerme 25 bajas con escopetas en duelo por equipos Para mi, imposible Ya saben aquí que las escopetas son bastante malas Las tres que hay, solo hay tres escopetas, lo cual es ridículo Pero bueno, las tres escopetas que hay son bastante malas Y bueno, la bulldog tiene todo el daño, pero no tiene nada de presión, ni nada de alcance Y para que se burlan un ratito, vengan a ver esto Bueno, aquí Ah no, esto no es... Ay mierda, estoy bien pinche bisco Yo había... Ok, le doy Miren cuantos tiros Todo el cargador en la cabeza Si esto es todo el daño, la verdad no quiero ver cual tenga el daño mínimo Pero por decir, situamos en una distancia más lejana, por decir aquí Ah no, mierda Aquí ¿Ven? Este es el alcance que tiene esta escopeta No llega a ese azulito Lo cual para mi, supongo que es un desafío a diario perdido Sin causa Eh... Pero bueno... Ni para que intentarlo Me voy a intentar hacer este... Alguna que trabaja con... Mi bonita... Esa monestraida Que por aquí tengo las cositas No recuerdo cual era el otro accesorio que le ponía yo Ah chingado, no me acuerdo Vamos a poner esta huevada porque no tiene nada de precisión Pero bueno, ya saben que... Pero bueno, ya saben que... Miren... No... El juego favorito actualmente es el dominio Pero siento que a ustedes les puedo aburrir un poquito con dominio Así que vamos a jugar un poquito de Punta Caliente Para... No sé, más variedad Y espero que no me toque otro mapa Porque... Grabé un episodio anteriormente El día de ayer... 13 de febrero Ah por cierto, hoy es el día 14 de febrero, no me acordaba Espero que se la pasen bien No sé si estaré subiendo esto hoy O lo estaré subiendo domingo Pero igual espero que... Que se la estén pasando bien Que se la hayan pasado bien No sé cuando lo suba, por eso digo Pero bueno, sí, el día de ayer grabé un episodio de la serie Y... La verdad es que... Diferencias al episodio número 6 No tenía Porque era el mismo mapa El mismo modo de juego Y perdí Así que pues dije, no Voy a borrar ese episodio Ese episodio nunca existió Eh... Yo sé... Bueno... Ustedes saben que a mí no me gusta hacer esto de... Jugar varias partidas acerca de la mejor Porque entonces no demorcería mi potencial Pero... Habría que hacerlo porque si no Sería muy repetitivo la serie Así que... Pues nada, me tienen en Retreat.caliente Mi mapa... Menos favorito No me gusta Retreat Me gusta más Comeback Comeback es mi mapa favorito hasta el momento Después de Atlas Hork Pero... Atlas Hork no lo juego Porque... Ustedes saben que yo tengo el pase de temporada Y no me da... Mi... 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 Pero igual vale caca Porque al momento de usar la capturadora No puedo usar la HDMI Estoy hablando mucho y no sé si me entienden En alguna shit Pero bueno Para los que vieron el episodio El video de Minutos que hice No sé si se lo habré subido Pero supongo que sí, porque me vale a shit Que no haya salido el comentario De Juan Pablo Un pequeño file Grabé mi comentario Pero el comentario de Juan Pablo no se oía en el video Y es un poquito caca Tengo que resolver algunos problemas con Skype Porque ya había dicho que Skype y Total Media no son 100% compatibles Entonces soy así como que eco Ruidos Toda esa huevada Uy wey, todos los que están ahí No me dejen, no me dejen putos No me dejen Mira wey, me dejaron Putitos Subministros Ya saben Cuando acabe la partida Los abriré Para que vean lo que me toca Como digo Aquí mi nivel de juego es un poquito mejor Porque puedo acaparar toda la pantalla Puedo ver Tengo mi ángulo de visión Bueno Mato un poquito más No digo que soy un crack jugando Porque no soy un crack jugando Ustedes lo saben Ustedes lo han visto Yo admito que no soy el mejor jugador Ni de lejos Ni de cerca Ni nada No, o sea no Soy un mal jugador Soy un jugador promedio Si lo quieren decir así Para no dar mis sentimientos Pero bueno si aquí Es como que Un poquito más bonita La jugabilidad Y yo creo que el otro tipo Me está siguiendo también Sacamos el UAV Yo les le voy a decir UAV No sé por qué Me quedé con COS4 Por cierto Para los que me piden juegos Y las cuentas Aún no tengo las bases Para participar En el sorteo de cuentas Con juegos gratis Pero Aquí en la descripción Les dejaré Un link Para que vayan a ver Un video de un amigo mío Que hizo un tutorial Sobre cómo descargar Call of Duty 4 Y yo pensé que no iba a funcionar Porque la verdad Se veía muy falso Pero aquí se los enseño Yo ya lo estoy descargando Se los dejo En verdad Pruébenlo Es 100% gratis Está bastante bien Pesa 11 GB Pero es normal En un juego De me cago En mi Pinche sistema hack Es de verdad Muy bueno el truco Ven, ven Hijo de puta Con el sistema hack No se puede Pero bueno Les dejo Ese video Para que lo vayan a ver Es 100% recomendable Por mi Yo también tenía Mis dudas Al principio Pero eso Creía que funcionara Porque se veía Muy pinche falso O sea Mi amigo entraba Y ya decía Download Comprado Huevadas Pero no Me cago en Esos pinches Sistema hack Y este punto Ya no lo quitaron Para toda la vida Ok Voy a ir por acá Saltamos Le saltamos Verge No se que me habría dicho Juan Pablo Pero ya se estuñito Tengo que dejar Tengo que ponerme El sistema hack Más seguido Porque En realidad No es una racha Que cueste Demasiados puntos Pero es bastante Cagapalos Ni para que O el UAV Pero bueno Ay wey Vieron esto Empezó como que Conmulsionar Mi personaje Aquí se sacaron El Warbeard Aquí ahora se sacaron El pinche Warbeard Tu Warbeard Ya me está viendo El cabrón Ya me está viendo Ay wey Ay wey corre Si me estaba viendo Si me estaba viendo O sea Puedo usar esto Porque tiene Esa cosa que marca Los pendejos Chinga tu cola Pinche Warbeard Culero Ok Vamos por aquí Precomodale a la cucarachilla Wey Mientras no perdamos El punto Sigo contento Creo que esto No es por tiempos Pero igual Creo que Podemos perder Aún No tenemos la Oportunidad Si se podría decir así O Bueno No está 100% Segura la victoria Podemos perder Me mataron Si Cuando se traba Si es porque Te van a matar O porque Te están disparando Y de repente Se traba Como que Tanta bala Atrofia un juego De Call of Duty Increíble No sé como me mataron Me dicen que con Headshot Pero Yo vi una pinche Explosión ahí Culerísima Ay verga No mames Un Warby Va a ser una trampa No sé No No mames Wey Un pinche Warby Oh Que robadísimo Wey Se le aplica el puto No sé quién sea Wey Pero era enemigo Que vienen por ahí Mira que les dije Que les dije Que les dije Que les dije Ok Hacemos esto Me falta un poquito Para otro UAV Así que No quiero que me maten Para seguir con la La chita Ay wey Capaz de que me mato Yo también Yo solito wey No maten a nadie Con el pinche bombardero Que crack soy No mames Que pinche nivel MLG Ay wey Un día esto Voy a romper mi control De tantas veces Que lo he golpeado No mames Otro Warby No chinguen Cuántos pinches Warby Tienen en la bolsa A ver si se roba un pinche punto Verge 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 Ay vamos a perder Oh no 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 Esa es la tercera Tenemos suficiente ventaja Como para ganar Simplemente mantenerla así Mantenerla ahí Existente ¿Vieron cuántas balas hallé? ¿Vieron cuántas balas hallé? Soy un pinche crack Ay wey Tiene una canción Que no me meta copyright Que estoy oyendo música Con los audífonos Pero las pasadas Que estaba oyendo En el video Me cago Porque tengo un sonido De teléfono aquí Ay wey No copyright Ok Espero que no me meta copyright Por esa canción Es la de The one De Ehm ¿Cómo se llama este pinche juego? A ver Call of the Zombies No sé cómo se me olvidó De mis juegos favoritos Ay no mames No te veo wey No te veo No te preocupes Chingao Venga Ganamos En punto caliente Escribir la partida Ay wey Chingue tu Hola Pasco yo Mi mencillo Muriendo Ah Me gustó mucho la partida Me 33 bajas El otro tipo Del equipo Si son 65 Casi Casi se sacó la nuclear No que va Ehm Pero bueno Esta fue la partida Del día Ah voy a abrir los suministros Si cierto Antes de que se me olvide Ehm Para terminar la partida ¿Cómo se debe? 11 mil 750 puntos Como digo En esta partida Soy un poquito mejor Si me dejó abrir Esta hueva Miramos Que me toca Me toca la pura shit ¿Va? Pura shit Botas Oh Esas botas Yo las quería Sonas moradas Sonas moradas No manches Sonas moradas Ahí se tiene Los Botas de Sentinel Los botas De realidad Yo las quiero Si todo lo que sea Morado Me gusta Bueno Es todo lo que A mi siempre me tocan De uno Pero estas son Moradas Ah Que sexy Voy a hacer un poquito De espacio Porque al parecer No tengo espacio Voy a quitar Todas las botas Feas Que tengo Como No están Están chidas Están chidas Ah es que No están tan Culeadas Las botas Ok El armamento de escopeta Nunca me lo voy a poner Oh Que sexy Tengo dos de escopeta Que raro Porque en este juego No te tocan repetido ¿Va? ¿Qué más puedo cambiar? ¿Qué más puedo darle? Este casco Está muy feo Pero bueno Este fue el video de hoy Bueno De semana Más bien Eh Ya saben La ley especial Está en puerta Simplemente Tengo que arreglar Ciertos problemas Pero ya saben Cuídense mucho Nos vemos pues Hasta la próxima Adiós Amenazaos Derribo Y aniquiló Bienvenidos Almas Warfare Mi cobre Y mi enemigo Shooting Muy femenil Con esos tilt Tardo en morir Reviento drones Con mi paradigma Largo de aquí